¿Por qué un militante del socialismo revolucionario toma la opción de ir como candidato a estas municipales? Bueno, nosotros creemos que es súper importante ir levantando una alternativa, no seguir aceptando que aquí lo único que hay es una alianza derechista o una concertación derechista. Y en ese sentido creemos que todas las instancias son buenas para plantear ideas revolucionarias. Y en este caso el municipio sería una más de estas, ¿no es cierto? Claro, porque en el fondo te da la posibilidad, yo diría que muy pocas veces tienes, de poder intercambiar o interpelar las políticas que estas dos grandes alianzas de derecha tienen. Entonces te da la posibilidad de poder decir por qué no estamos de acuerdo ni con uno ni con lo otro y cuál es nuestra alternativa. Yo creo que eso es súper importante. ¿Por qué Recoleta? La opción. Recoleta porque Recoleta es el lugar donde yo he vivido toda mi vida. Mi barrio, digamos, yo estudié en la escuela básica Sargento II Manuel Rebolledo, que está ubicada en mi propia población. Mi barrio es, no sé, José Miguel Carrera, Raúl Món, Zapadores. Ese es mi barrio y toda la educación media también la hice en el Liceo Industrial número A21, que también está dentro de la comuna. Entonces, todos mis amigos, mi familia, son, digamos, de Recoleta y somos regoletanos. Y por lo tanto, creo que me interesa mucho poder, digamos, hacer un aporte a mi comuna, digamos. Y en ese sentido, esa es la razón fundamental. ¿Es verdad que tú eres el único candidato alcalde que vive en la comuna de Recoleta? Tengo entendido que sí. Yo creo que soy el único candidato alcalde que vive en la comuna, porque parece que los otros candidatos que vienen, a pesar de que dicen que quieren defender, digamos, no sé, por los intereses de los vecinos de Recoleta, dan como la sensación de que ellos sí sienten que Recoleta no es una comuna en la que ellos podrían vivir, que no es una comuna digna donde ellos puedan vivir. Y eso es realmente... ¿Cuáles son las propuestas que tú tienes en salud para la comuna de Recoleta? Mira, yo creo que salud en Recoleta necesita mejorar, o sea, necesita mejorar, obviamente, lo que es todo lo que es la atención de los consultores, que es lo que responde a la comuna. Agilizar el tema de la interconsulta, porque en realidad hay gente que se muere esperando una interconsulta al hospital, digamos, para una operación o lo que sea. El tema de los medicamentos, por ejemplo, en la comuna tú nunca tienes medicamentos, te dicen, mire, usted tiene que tomar esto, pero lamentablemente nosotros no lo tenemos, entonces va a tener que comprarlo. Entonces creo que esas son cosas centrales para una comuna, además, que va envejeciendo, porque Recoleta tiene una característica que es precisamente de que es una comuna que está envejeciendo. ¿Cuál es su propuesta en materia educativa? En educación yo creo que para empezar a mejorar los colegios públicos, para tratar de invertir la situación que tenemos hoy día, o sea, hoy día tenemos más privados subvencionados que colegios municipales y por lo tanto tenemos que apuntar hacia recuperar la educación pública y en eso yo creo que nosotros hacemos o asumimos las demandas que hoy día tiene el movimiento estudiantil, creemos que se tiene que terminar el lucro en la educación, se tienen que terminar, digamos, tenemos los colegios privados subvencionados y que esta, digamos, tiene que ser una tarea que nuevamente tiene que volver a nivel central al Ministerio de Educación. Por último, un tema que parece que es de gran preocupación por la ciudadanía. ¿Qué propones en materia de seguridad en tu comuna? En materia de seguridad yo creo que en realidad hay que preocuparse, yo diría, de la delincuencia, pero también de los que promueven la delincuencia y en ese sentido creo que los principales promotores de la delincuencia son los grandes empresarios, digamos, los grandes, los grandes, ¿cómo se llama?, grupos económicos, solo por dar un par de ejemplos, de repente se condena mucho a un joven que asalta un negocio, digamos, con una pistola, pero no se dice nada, por ejemplo, sobre los dueños de los bancos que hoy día le están robando a todo Chile, que han estafado a los estudiantes, con intereses usureros, etcétera. O, por ejemplo, la colusión que hubo de las farmacias, donde hubo una colusión en las farmacias para subir artificialmente los precios de los medicamentos, con lo que se vio perjudicado quienes, precisamente nuestros vecinos de la tercera edad, que son los que tienen las pensiones más miserables en este país, o sea, ellos aumentan el lucro y sus ganancias a costa, digamos, de la gente más pobre. Se dice, y seguramente tú lo has escuchado, que votar por los candidatos de la izquierda popular es allanarle el camino a la derecha, a las municipales. Yo creo que, bueno, se ha dicho muchas veces ya, o sea, aquí hace tiempo que se nos viene chantajeando con el tema del mal menor, pero yo diría que tal mal menor ya no existe y quizás ya dejó de existir hace mucho tiempo, quizás a fines de la dictadura hubo alguna diferencia entre la concertación y la alianza por Chile, pero hace rato ya que esas diferencias se perdieron. O sea, te digo, bajo el gobierno de Bachelet, que fue el gran movimiento pingüino, ¿cuál fue la respuesta que se le dio a los pingüinos, a los estudiantes secundarios? Básicamente, represión, muchas promesas y dejar la situación exactamente como estaba. Y lo mismo, digamos, con respecto al tema Mapuche, donde vimos varios comuneros que han sido asesinados, que fueron asesinados bajo los gobiernos de la concertación, o la represión en contra de los trabajadores, digamos, vecinos nuestros o vecinos de otras comunas, pobres como la nuestra también, en donde los trabajadores que salieron a la huelga eran reprimidos fuertemente, incluso llegando a la muerte de un trabajador forestal. Entonces, eso es, digo, yo creo que ya no hay diferencias. Yo creo que decir que la concertación es menos mala que la alianza por Chile, ese es un argumento que ya no sirve, que es un argumento que hay que superar y que tenemos que dejar de que lo sigan, tenemos que combatir de que lo sigan usando. Una pregunta un poco personal, tú eres Mapuche, ¿cómo sientes lo que está pasando hoy día con tu pueblo? Bueno, mira, yo creo que el tema, digamos, sobre los Mapuche es un tema extremadamente relevante y que la verdad es que si uno mira solo la historia reciente, bueno, la dictadura se dedicó a asesinar más de 200 dirigentes Mapuche, bajo los gobiernos de la concertación siguió la política, prácticamente la misma política, menos muertos quizás, pero la misma política, digamos, de represión, que no va a la cosa central que es devolver todos los territorios que le fueron usurpados a los Mapuche. Mientras eso no ocurra, obviamente esta lucha va a continuar y va a seguir, digamos, teniendo más presos políticos. Yo estoy a favor, digamos, de la libertad de todos los presos políticos Mapuche. Estoy, porque se le ponga fin a la represión que ha habido, y sobre todo en el último tiempo, contra nuestros niños, ya, que son reprimidos fuertemente por la policía. Y creo que eso no va a cambiar ni con la alianza ni con la concertación. Eso va a cambiar con un gobierno de nuevo tipo que seamos capaces de construir entre todos los que hoy día somos oprimidos por este sistema. Y por último, para terminar, ¿por qué un recoletano debiera votar por ti? Por muchas razones. Yo creo que un recoletano que realmente quiera cambiar las cosas, tiene que entender que mientras siga votando por gente que no tiene nada que ver con ellos, difícilmente va a cambiar las cosas. La gente de recoleta tiene que votar por un recoletano como él, como él o como ella. Un recoletano, digamos, que tiene los mismos problemas que ellos tienen y que, por lo tanto, sí le interesa solucionar los problemas. No es, digamos, no es un candidato que está hablando en abstracto sobre los problemas de la salud, porque yo me atiendo en consultorios, digamos, de la comuna. No soy un tipo, digamos, yo uso el transporte público, por ejemplo, y por lo tanto me interesa que eso mejore, mis hijos están en colegios públicos y por lo tanto yo quiero que esos colegios públicos entreguen educación de calidad, ¿cierto? Y que les den las herramientas para que ellos puedan, digamos, superar la situación que tenemos hoy día actualmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.